Eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero Eres un demente, vas preso a borratero Chico malo, chico malo Bien, hoy iremos a un barrio que lo pintan acá de muy peligroso De hecho, dicen que es el más peligroso de Toluca No les puedo decir cuál porque me metería un buen de problemas Y ahí conoceré a unos amigos que nos contaron acerca de cómo es adentro de un penal Yo soy la santa, yo soy el negro Nos gustó el robo desde morros, ¿no? Cuando caían ahí el penal, ¿cómo se ganaban el dinero? Igual, haciendo lo mismo No puedes robar igual, pero sí también extorsionas o cualquier otra cosa Pero ahí, ¿cómo los extorsionaban ahí la gente? ¿Cómo les pasaban el teléfono o cómo? Ya llegaba yo y me los hacían mis amigos Les invitaba a algún refresco O se fumaban en un mota o así ¿Pero cómo? ¿A los visitantes? Ajá, no, a los presos ¿Pero los compañeros? A los mismos presos ¿Pero cómo? Por ejemplo, yo llego y este... Lo que pasa es que había una zona que se llamaba detenidos Y ahí llegaban todos los que... ¿Los nuevos? Los nuevos Y pues ahí es a donde él llegaba Tú te daban la confianza, ¿no? Yo me iba a hacer varios mis amigos, ajá, me he portado bien con ellos Y ya cuando estaba ahí, ya lo me daban su teléfono O sea, varias cosas me daban sus datos, ¿no? Donde trabajaban, se dedicaban a su papá, a su mamá, a sus tíos Así que fuera que tenía dinero Ya yo les hablaba a los demás Ya les decía ven, a ellos ya les decía yo vamos Él se dedica a esto y esto Y a ellos le caían como... Puto, entonces se los ganabas como amigos Y ya, pero ¿qué le daban un tiempo? ¿Les decías uno, dos, tres días o qué? Máximo una semana porque ya... ¿Y ya llegaban estos güeyes? Como te portas bien con ellos, lo que buscan es que se refugian en uno mismo Ajá, por ejemplo, llega un güey yo bien triste, ¿no? Ay, me metieron al bote Y ya yo te digo vente, no te agüites y así ya sabes, ¿por qué vienes? O sea, te pregunto toda esta información y ya se las paso a ellos ya ¿Y ya tú llegas y qué les dices o cómo? Pues llego, pregunto, ya lo saco Te dicen, no, pues qué onda hermano, ya sé en qué te dedicas, ¿qué? No, ya se la empiezo a platicar, le digo, no, pues tú vienes por esto y esto y esto Porque ya les dice un hombre completo y todo Y a él me dice, no, pues sí No, pues sí O uno dice, no, no, no soy Pero luego ahí le dice, sí, pues a mí me pagaron Me pagaron de la calle, pedos de la calle Ajá Ya se la empiezo a platicar y ya Quiero tanto Quiero tanto Semanal y todo Y que te dijeran, que te dijeran, no, carlón, no tengo ¿O qué le decías? ¿Cómo lo asustabas o qué? No Sacábamos el fierro Y ya estaba sopiado aparte Y ya sabía, como dicen, ya había hablado Ya sabíamos nosotros Que se dedicaban Vente, vamos a platicar ¿Ah, sí? ¿Te lo jalabas o qué? Sí, yo me lo jalaba porque estaba la policía ahí Vente Ya me lo llevaba al comedor y le decían No, pues vienes por esto, esto y esto Le decí, eh, güey, a mí por pronto me pagaron Porque le dieran su madre ¿Qué tranza? Vamos a hacerle, yo quiero ganar de los dos lados De la calle y de aquí Ya voy a hacer un paro Ajá Este, ¿cuánto me vas a dar? Pero ustedes también no Ya me preguntaban ellos Me decían, no, este ¿Cómo ves que me llegaron? Y así Unos vatos Ajá, porque tú ya eras Otros vatos Tú ya eres su amigo, ¿no? Y yo ya agarraba y le decía No, dales dinero porque Si no Es su güey No te la vas a acabar Ajá Y te van a Te van a enfierrar Y para qué Si te vas de protección Se las platicaba yo Diferente para que les diera más miedo Todavía Será lo que es, pero Ya se los platicábamos ¿Y qué pasaba si un güey Acá empezaba a cantar Diciéndoles a los custodios Que les O No, pues éramos varios O su abogado Que le dijeran No, aquí me traen de a su puerquito Aquí, este Ya me están extorsionando O qué Bueno, varias veces Sí, dos, tres Pero si tienes dinero Puedes también pagar O O diferentes cosas Se le lee el cantón Antes que nada Se le dice Que güey Valle y dígale a la policía Si quieres vente Hasta le decías Vente, vamos Para que le digas De una vez Dile y no soy el único Hay más gente Aquí abajo Luego, luego Le dame Si nada más te voy a dar Tanto Entonces, bueno Pues ya presta tanto Y otra vez Otros ocho días Y lo mismo Pero ya Ya tienen Y cuánto les sacaban Más o menos Ahí esos güeyes Cada Ocho días Cada ocho días Pues una quina Una quina Pero ya tenían acá No se podían meter Con otros güeyes Con otros De otro cantón ¿No? Porque Ya nos conocían O ya tenían Cada quien sus clientes Ahora sí No, ya nos conocían Ajá No, pues había luego Gente que sí Este, pues tenía Para allá adentro ¿No? Familiares Y acá Pero que te decían Por ejemplo Eran varias zonas ¿No? ¿Cómo se maneja allá? Sí, dormitorio ¿Son dormitorios ¿No? ¿Y ahí cuántas personas Tienen un dormitorio? No, pues hay Como cuatrocientos personas En un dormitorio ¿Cuatrocientos? O más O más Ajá Sí, pero no hay celdas ¿Pero no hay celdas? Nada más es No, son celdas ¿Pero ahí están divididos o cómo? Sí Son por celdas Como cuarenta y tantas No, más de cincuenta y tantas celdas En un dormitorio ahí son catorce y catorce, son veintiocho y veintiocho Son cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis celdas en cada dormitorio De a quince por cantón Ah, un cantón es una celda Sí No manches ¿Y cómo? ¿Quién era el jefe? ¿A poco tenían jefes en un dormitorio o así? No, no Por ejemplo Pues aquí en México se manejan así como distintos poderes Sí, sí, sí ¿Ahí quién tenía el poder? Pues aquí El que tenía El que tenía más dinero Era el que movía la celda Pero ahora sí que A veces que era parejo, ¿no? Todo ahora sí que dicen La p*** es pareja Y a todos nos toca entrarle con tanto Y todos Y el que la quiera hacer y el que no Pues no lo dejan ni ahí Ni que muevan nada de ahí Para mantener la celda Ajá Pues como si fuera tu casa, ¿no? Limpia y Pues Ajá Ahí como tú quisieras vivir ahora sí Pero entonces sí se rayaban, ¿no? ¿Cuál fue su acaso, mayor logro que Pudieron tumbar así? Y de no, yo necesito acá unos mil barros No, pues ya vendiendo vicio No, pues como diez mil barros No, no, es que diez mil Pero ¿a poco sí es mucho, no? Diez mil barros No, pues no ¿A poco tu papá no daría diez mil por ti si caes? Que le dijeran ya lo van a matar Ya lo van a picar No, pues igual sí, ¿eh? No Y ya te caemos haciéndose uno de los dos Ajá, porque tienen Y ya luego, luego tú vas a confesar Y se encorta Y luego las otras No te decía nada de que Ya lo que tú quieres es Contarte a alguien Y si sientes que alguien te habla bien Y como que no es manchado Ni nada Pues ya Ya empieza a hacerla con él Pero no, no Así que Pero por ejemplo Tú luego te juntabas con él ¿No? Y no te veía acá en la víctima No, porque tengo que ir a otros No sé qué cadáver Me trae donde están No, no salen No salen Están encerrados Están encerrados Tienes que ir por ellos Como tú Como un pariente o algo así Tienes un pariente ahí Ahí vas y lo sacas O en el carro te lo encuentras El día más ido Donde les dan de comer Ahora sí que El más chingón del penal Que De decir Ay, yo quiero que le den suena a este güey O que los controle No, había un montón ¿No es uno solo? ¿A poco no es uno solo? No, pues hay hartos Que manejan dinero Hay harta gente que Que hasta traen sus matones Gatillero Por mí Saca sus guaruras, ¿no? Pues allá adentro Hasta 100 pesos Es un chingo de dinero Como si aquí fueran mil pesos ¿Le das allá unos 100 pesos? A un güey si te anda Atravesando a otro güey Por 100 barro Ya bien fumado Bien piedroso Bien corto Y ustedes no Hasta por menos Hasta por 10 pesos Hasta por un peso Hasta por un peso No, no, no No, o sea ya tanto será La cárcel es la cárcel ¿Y qué comprobas con un peso? Pues un cigarro Los cigarros valían da peso De las cajas que aquí valen 10 baros Allá adentro valen 20 baros Cada cigarro vale da peso Un cigarro da peso Cada cigarrito O sea que con un peso estaría ¿Ustedes no lo explicaron así que O que los hayan amenazado cuando entraron? Nosotras no No porque ya es Yo cuando llegué ya estaban ellos Ahora sí que ya Ya estábamos Ya nos conocían Pero de todo Empiezan a aprender Y luego pues Ah estos güeyes Están este Y luego pues somos del barrio Aquí en el barrio Nos conoce toda la gente O sea siempre O sea casi había más Del lugar de donde Del barrio El más rico es el que movía ahora sí Que el vicio ¿No? La droga La droga El El Se indian comida ¿Así comida? ¿De a mí ni si se ganaban dinero? No pues ganas dinero Entonces ¿Cómo se ganas dinero? El que Es de vicio Allá adentro Hay muchas formas de ganar dinero Igual que aquí Nomás que Allá puedes extorsionar Puedes ir y decir Y casi todo es fiado Este Puedes vender comida Puedes Café con pan Lo que sea Vicio Mota Pues que te dejen también Y ahí los custodios No lo renteaban O le decían Oye cállense con esto O si no No, no rentean Te caía la voladora Que estaba fumando Tonto Que pues si te pedían dinero Para que no te llevaran A chingar Porque saben Ellos mismos saben Que cuando no hay vicio Pues se aloca la banda Se empieza a alterar Todos saben Hasta los mismos Todos saben Entonces ahora sí Que el El chingón es el que maneja Ahora sí que el vicio ¿No? Más que nada Si tienes una feria Puedes llegar Llega así la policía Como dicen Y ya tú ya le invitas Un chesco Tómese un chesco Jefe Y ahora ya Hasta si tienes feria Y quieres matar A mandar a matar A un güey Ya vas Te conectas con matones Le das una feria Y van y lo matan Pagas Y cuánto Por ejemplo Que yo Que me quede un güey Mal Ahí dentro del penal Y me imagino Que hay también Sicarios Hay güeyes Que ya se dedican A todo lo picario Ah sí Por ejemplo Un güey Que te diga No yo quiero que Que mates a ese güey ¿Qué onda? ¿Cuánto me sale? No pues si De cinco mil Hasta en cinco mil Depende al que te agarrara Por ejemplo Pueden estar más pesados Puede ser un güey Bien drogadicto Que le brille la feria Y también sea De acá de vos Llega y en corto Te lo aterriza En corto En breve No pues en corto Entonces cuando hay un motín Es porque no hay mota O que la comida está mal O que no empieza a bloquear La banda O que el agua Que no hay agua No hay agua Se empiezan a entrar Entre mismos Entonces puede ser Por el vicio Un motín puede haberse Por el vicio Por la comida Por los servicios ¿No? Por los servicios ¿Y por que hasta Los traten mal? O por alguien Que se quiera adueñar De la plaza O algo así ¿No verdad? No No pero si Te tienes que alfar ¿No? Para que ganes tu Tu respeto ¿No? También Y así andas vendiendo Un vicio o algo Pues ya te conocen Para que no cualquiera Te quiera llegar Y tumbar Y tumbar Y entonces La verdad sí Que el chingón ¿Cuántas gatilleras Traía? No pues Traía varios ¿Como unos 10? Sí Casi todo Todo Pero si se jalaba A los más chonchos A los más Este Más mulas O puro fierrero Puro que va con los fierros ¿Y ese güey que Ya tiene Caldera perpetua O ya sabe Que no va a salir O qué? Pues hay unos Que llevan Por secuestro Homicidio Pues llevan Más de 50 años O 50 No Está bien vivido Ahí adentro Y nos vale ahorros Y me dice No pues ¿Qué nos queda? Más que pues Aventarla aquí Y hacer un amor Lo loco Haciendo un cambio Y si manejamos ¿Cuánto es lo máximo Que se puede manejar? Manejar no pues Puedes manejar Que puedes traer Ahí en la bolsa Aquí Que yo traigo aquí 5 mil pesos En mi bolsa No pues Hasta más No pues Son pocos 5 mil Son buenos Si es una moneda Pero si hay gente Que tiene hasta más Hasta 50 mil 50 mil baros En la bolsa No manches Que 50 mil pesos Si Luego cuando Se ¡Suscríbete al canal!